Hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal esta vez aquí el pollo once para traeros el episodio número 9 de la llena la llena es que hay por ejemplo estamos en lo que parece una especie de presa bueno a ella igual le tranquiliza cerrar los ojos pero yo estoy hiper nervioso o sea la tranquiliza a ella pero yo estoy a punto de cagar masilla vale vamos a ir por aquí a la izquierda a ver si tenemos suerte y nos llega si efectivamente si que nos llega la resistencia para hacer aquí una paradinha bueno parece que esta vez no no puede bajar del coche suerte tenemos que no hay que hacer ningún salto a la equis aquí porque esos saltos quitan muchísima muchísima resistencia entonces mientras vaya aguantando así es cojonudo vale bien por ahí ya directamente es que ni se puede subir bien descansamos y subimos por aquí ahora ya os iba a decir os estáis fijando que todo eso tiene todisima la pinta de caer y efectivamente se ha caído bien 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 una latita pues oye hubiera estado mejor una bala que siempre es lo más cojonudo que puede haber vale bien 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 parece que toca bajar ahí allí en medio objetos por cierto no hay que drop that far vale vale si no piensa caer desde arriba es que sí o sí es por aquí vale vale sin mierda bien es que llevando a la puta niña de atrás y todo Es verdad que la línea me hace casi no abre los ojos, porque los abre y... Madre mía... Me cago yo, ¿sabes si es un puto videojuego? ¡Oh! ¡Amazing! ¿Cómo así? Hostia, ¿y que me vuelven a dar los objetos? Porque es que si me dan los objetos, como quien dice, igual hasta compensa, ¿eh? La cosa es... ¿Cómo salimos desde aquí? ¿Vale? O sea... Yo solo veo esto para agarrar y me vuelvo a llevar ahí. Solo me llevo ahí, porque hasta aquel lado no me lleva seguro y aparte es que vengo de allí. Pero bueno, a ver qué pasa. Vale. O sea... ¿Tengo que bajar a ese chisme de ahí? O no, o tengo que subir más bien a aquel. Bien. Queda averiguar cómo subir ahí. Vale, o sea, tengo balas, tengo de todo, pero... A ver si es esta la ruta... Ni se te ocurra abrir los putos ojos, Ninjata. Qué manía tengo con lo de Ninjata ahora mismo. No sabía qué hacer. Hay que llegar hasta allí y saltar hasta allí enfrente. Y subir, vale. Ahora ya lo sé, pero es que le estaba dando la X y no me iba y claro, veo que se acaba la barra y me pongo nervioso. Porque no quiero es acabar todos los objetos así de simple. Así pues vale. Madre mía. Nada más de decir. Madre mía. Sí, yo también he visto Jurassic Park. Tranquila, joder, que estás con el Indiana Jones del mundo este posapocalíptico. ¿Pero vamos a ir a la escura ahora? Sí. ¿Os fijáis? Allí al fondo pareció como si fuese una imagen de alguien. Seguro que vosotros en el vídeo lo apreciáis mejor que yo porque yo lo tuve que ver en el momento y vosotros ahora le podéis rebobinar, dar para delante, para atrás. Pero a mí me pareció ver como alguien alejándose por la parte izquierda del túnel. Dios mío. Me pongo malo jugando a esto, son las 4 o 5 de la mañana y de verdad os digo que me pongo nervioso. Bien, bien. Con eso seguro que acabo salvando a otra persona, sabéis que yo quiero ayudar a todas las víctimas. Porque esto, aparte de un World Truck, es un Rock to Platino. Joder. No me lo esperaba. Esto sí que fue mala suerte. Me cago en la puta, tío. Qué cabrón. El sucio este. No me dejes morir aquí, tu puta madre. No te va a dejar morir aquí, sucio cerdo, cabrón. Ya estaba filpando, joder. Veía muertos y yo decía, hostia. Panda de cabrones, tío. Y pa. Qué asco, eh. Me acaban de joder una puta bala de más. O no, claro. Al ser 3 igual tenía que gastar 2 igual. Venga, me voy a consolar pensando que es así. Porque me jode a mazo, eh. Cuando gasto una bala sin necesidad de hacerlo. Dios. Me reconcome por dentro. Me reconcome por dentro. Hey. Guys. Yeah, you. Guys. We got company. You guys make a fella feel at home. We're gonna... Hey. Hey. Watch out, Worcester. Hey, he's an arm. Step back. No, no problem. Crack. Point that somewhere else, will you? Back off. You're the boss. Hey, back off. Hey. Shit. Hey, back off. Take it easy, man. Hear what you say. Let's try to work this out. Back off. Put that somewhere else, will you? Step back. Don't... Don't shoot me. Hey, back off. You have the guts to shoot at me. Step back. Bien, creo que acerté. Hey, back off. Sí. I'm at your mercy. Efectivamente. Toma, hostia. Y... Ven aquí. Toma, hostia. Bueno. No pasa nada. Esta sí que estuvo bien resuelta, ¿veis? Gaste justo las balas necesarias. No hay una de más, ni una de menos. Eso es un muerto. Sí. Esta zombi... Sí. Es una calavera. Mira. Bah. Cuanta gente, tío. Te imaginas que no... Os imagináis que... Que pase esto algún día. Pues yo estaré ultra preparado. Porque entre Fallout 3, Fallout New Vegas... Y este juego... Soy un puto semidios del apocalipsis. Vale. No acaba nunca esto, eh. Joder. Venga, que ya estamos llegando. Venga, que ya estamos llegando. Venga, que ya estamos llegando. Ya sé. A ver si quiere unos pitis. Si quiere unos pitis. Soy un dios. Pues no, quiere puta Macedonia. Toma, guarra. No pasa nada, tío. No pasa nada, tío. No pasa nada, tío. No pasa nada. Mi madre trabaja en el hospital. Son seis tipos de personas cuando se agotaron. Pero siempre me ayudó primero. es un aparcamiento no me jodas de verdad no exteriorizo nada pero es que estoy callado porque la angustia va por dentro de verdad que tengo un nudo en el pecho de estas cosas y yo corro porque siempre soy de la teoría de que si corro me da menos susto ¿sabes? sé que es ridículo pero joder y va al ascensor que de puta madre bueno pues nada creo que hasta aquí ha durado este episodio 6.2 de Lion Alive espero que os haya gustado a todos ya sabéis si os ha gustado like y si queréis más suscribiros un saludo a todos hasta otra aquí estuvo el Poliwans chao chao y si